Para ti no nuestro fue casual Atrévete fiel amante, también rival Ya eres pecado, probaré tu santidad Tú mi cruz, tú mi cruz y mi libertad Déjame ser yo, nadie más que yo Atrévete a ser mi pasado, mi luna y mi sol A ser tú la dueña de mi corazón Atrévete a darme las alas de tu dulce amor Atrévete Deja escapar de tu interior, no tengas miedo no mi amor Quiero entregarte lo mejor Atrévete mujer A ser la dueña de mi corazón Atado para siempre tu ilusión Porque soy un amante Un amante sin control Atrévete mujer Perdido en el encanto de tu amor Buscando conquistar tu corazón Espera cada noche tu pasión Que quiebra en el encanto de tu corazón Que quiebra en pedazos mi razón Atrévete Deja escapar de tu interior No tengas miedo no mi amor Quiero entregarte lo mejor Quiero entregarte lo mejor Atrévete 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 Atrévete